Bueno, buenos días, gracias por venir. Hoy me acompañan representantes del CAPTUR, del ente privado, del ente mixto. Fernando Tardivo, Hermes Bertorello, Alberto Requi, que estuvo más temprano, no pudo quedarse por cuestiones laborales. Y querían acompañar para anunciar un poco lo que ya lo veníamos diagramando junto con el Intendente, que lo hicimos el año pasado, una campaña de beneficios exclusivos para el cordobés. Obviamente con buen tino se quiere agasajar y premiar de cierta manera, o como la palabra dice, darle un mimo a todos los turistas de la provincia de Córdoba con esta campaña. ¿En qué consiste? Una campaña de beneficios exclusivos, como decía recién, que pueden acceder a todo lo que es gastronomía, hotelería, comercio y transporte. Rugros que hoy en día el turista utiliza de manera frecuente. Ustedes saben que un turista que venga lo puede hacer en transporte público, más allá de los medios propios o particulares. Obviamente la hotelería, el comercio y todos los medios de entretenimiento que Carlos Paz proponga pueden acceder también a beneficios. Más en este momento, en un contexto económico dentro de todo difícil para vacacionar, creo que es atinado de darle este tipo de beneficios. Como decía, en hotelería van a tener descuentos o beneficios que van del 20 al 50%. Hay más de 60 hoteles que ya están adheridos. Cada establecimiento va a tener el logotipo que usted tiene acá arriba de la mesa, que es el cordón mimado. El turista puede llegar a Carlos Paz, bajar la aplicación de Villa Carlos Paz Turismo con la aplicación, accediendo al comercio directamente ya tiene el beneficio exclusivo. Cada comercio, como decía recién, va a estar identificado por logotipo y obviamente tiene que acreditar que es de la provincia de Córdoba porque esta es una campaña, como decía recién, para el cordobés. Pueden accederla. En la aplicación van a tener todos los medios que mencionaba recién, en gastronomía, entretenimiento, receptivo y lo que es transporte también. ¿Se han sumado más comercios que el año pasado? Sí, hasta el momento eso es lo bueno. Bueno, los chicos comenzaron a llamar hace una semana ya invitando a los comercios para que se entienda, no es que nosotros estamos pidiendo que hagan algún tipo de beneficio que nos den descuento, sino que nosotros vamos a promocionar lo que ya el establecimiento está trabajando en sus redes sociales o en su página web, ya lo están haciendo. Por eso que la idea es acá, que nosotros con todos los medios publicitarios que tiene el Estado, que se conozcan cuáles son los establecimientos, gastronómicos, hoteleros, comerciantes, entretenimiento, y que conozcan cuáles son los beneficios que van a dar. Muchos no hacen beneficios, pero sí se han sumado de manera espontánea, de decir, bueno, yo voy a trabajar con un 30%, un 40%, tenemos hotelería del 50%, la verdad que esto es muy bueno, la campaña va a comenzar el 1 de agosto, o sea, el día de mañana, hasta el último día de septiembre, o sea, hasta el 30 de septiembre. Son tres meses que, perdón, hasta octubre. Va a ser agosto, septiembre, octubre, tres meses de campaña de Córdoba en Mimado que pueden acceder toda la gente de la provincia de Córdoba. Ustedes saben que Córdoba es una inyección importante para Carlos Paz, no solamente en temporada alta, sino que todos los fines de semana. Nosotros llega el jueves y Carlos Paz tiene un movimiento, una vida distinta gracias al Córdoba. Por eso que el Intendente Don Avilés quería darle un mismo de esta manera a la provincia accediendo a estos beneficios exclusivos. La verdad que nos sorprendió, como vos decías, Jorge, de la cantidad de adhesiones que hemos tenido de manera espontánea cuando nosotros largamos la campaña. En el momento que se comenzaron a llamar e informar cómo va a ser la campaña, se ha adherido mucha hotelería. La verdad que nos deja tranquilo porque, si bien Carlos Paz tiene hoy 420 hoteles aproximadamente, ya estamos cerca de los 100 hoteles y eso es muy bueno.